¡Buena, buena, buena! ¡Vamos ahí! ¿Están listas? Ya está, Ducelita, vamos. ¡Dos, dos, dos! ¡Uno va! ¡Vamos, Ducelia, vamos! ¡Allí va! ¡Ducelia y Tepa! ¡Ahí viene! ¡Vamos, Tepa, dale, dale, Tepa, vamos! ¡Ducelia lleva arriba y Tepa nosa! ¡Increíble! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es igual, es igual! ¡Ducelia! ¡Vamos! ¡Tepa! ¡Y Tepa! ¡Venga, el último centímetro! ¡Punto para Rojiverde! ¡Ganó el vivo el final, Tepa, lo se hizo con la campana! ¡Se confió! ¡J, frente a Facu! ¡3 a 2, se marquenado! ¡Bien, Tepa, muy bien! ¡Hasta el final! ¡Eso que no fueron preguntas! ¡Vamos! ¡J, frente a Facu! ¡Mañana la gran final de toda guerra!